¿Es el hombre un ente puramente físico-material o hay algo en él propiamente metafísico-espiritual? Es una combinación de ambas cosas. Nosotros tenemos una parte material y una parte desarrollada por nuestras conciencias. La parte espiritual, lo que llamamos científicamente el espíritu y el alma, es el comportamiento del cerebro en sociedad. La superestructura de la conciencia, los parámetros psíquicos son, por ejemplo, ¿cuáles? Inteligencia, ansiedad, temor, miedo, alegría, confianza, personalización, despersonalización, imaginación, sentimientos, abandono, amor, odio, rabia, depresión, sueños, delirios, emotividad, irritabilidad, razonamiento, percepción, eroticidad, representaciones, memoria, pensamientos, admiraciones, aspiraciones, voluntad, ambiciones, conciencia, moral, actitud, obsesión, ternura, compasión, vergüenza, etcétera. Tengo que dar una lista. Pero todas las ollas son generadas por el continuo, materia, espacio, tiempo, movimiento. No nos olvidemos que tres minutos sin oxígeno, sin esas estúpidas y ridículas moléculas y atómicas de oxígeno, acaban con la conciencia. Todas estas proyecciones, obsesiones, ternuras, compasiones se vienen abajo. Sin proteínas no hay amor, ni hay odio, ni hay voluntad, ni hay ternura. Sin alimentación del cerebro, el páncreas, el estómago, etcétera. Sin un cuerpo que lo sostenga, no hay espíritu, no hay alma. Y es lo más cercano a la imagen que tenemos de Dios, ¿cierto? Una espiritualización al máximo. Entonces, todo esto tiene que ser alimentado, todas estas ideas, toda esta representación psíquica, existe realmente, pero es una emanación de una organización estructural, cerebral, nerviosa, pero conectada con los desarrollos sociales, económicos, políticos, ideológicos, etcétera. Son cerebros en sociedad que crean una cosa exótica, una cosa extraña que llamamos conciencia, que llamamos sentimientos, que llamamos afecto, emotividad, celos, etcétera. Eso lo crea el desarrollo neuronal, el desarrollo del cerebro a un cierto nivel, que es organización de la materia, una organización particular del continuo, materia, espacio, tiempo, movimiento, en desarrollos sociales, dentro de un modo de producción, dentro de una evolución histórica. La conciencia ha ido elevándose el nivel de las bestias, o más abajo todavía, hasta el nivel en el cual estamos pensando en Parménides, en Dios, etcétera. Hasta ese nivel, debido a toda esa estructura, y no existe sin ella. Entonces, por lo tanto, en cuanto a la pregunta, tendría que ser el continuo material, el espacio de un momento que era cerebro, y el cerebro en sociedad implica ideología, arte, escultura, pintura, música, poesía, rito, mito, religión, filosofía, etcétera. Todo eso lo crea, eso es parte del espíritu. Ahí nos realizamos, ahí es donde cobramos existencia nosotros mismos y nos enriquecemos. Y inventamos, así como nosotros construimos, como nosotros creamos, armamos armas, pintura, escultura, creamos utensilios, creamos herramientas, también empezamos a creer que tiene que haber un creador para todo el universo. Pero eso es una proyección ideológica, una proyección del mecanismo de analogía, que crea el mismo cerebro para orientarse en el mundo exterior, en el que nos enfrentamos a la naturaleza como un tú. Dotamos a toda la naturaleza de voluntades, de personalidad. Los árboles, la tierra, el rayo, la lluvia, ¿cierto? El mar, los ríos, las corrientes, los animales son personas. Entonces, Dios también es parte de esa personificación a un grado como muy elevado. Y Dios también tiene su historia, claro. La historia de Dios es la historia de sus adoradores. Dado que no es pertinente la interacción directa, solo lo voy a referir a algunas fuentes donde yo he ya resuelto ciertos problemas que se han planteado. Por ejemplo, esta cuestión de la supuesta contradicción entre infinito y creador lo verán resuelta en la parte 3, capítulo 1 del libro que se citó al comienzo, que se publicará a inicios del próximo año, específicamente la formulación del filósofo Sebastián Favre y el filósofo Leonard Peico, que plantean esos problemas. De otro lado, respecto de la cuestión neurocientificista, pues, de ver a todo, pues, como un mero producto del cerebro, lo refiero también a mi conferencia, las neurociencias y el espíritu que dio en la Facultad de Psicología de esta misma universidad. Ahí planteo un modelo teísta que su punto de partida es que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y espíritu. No es solo espíritu, no es solo unidad sustancial y se requieren mutuamente. Pues bien, yendo entonces a la cuestión, ¿es el hombre un ser puramente físico o hay en él algo metafísico? De acuerdo al argumento antropológico que puse en un debate que tuve hace dos años aquí, listé cinco características que creo que se explican mejor por lo que es propiamente un espíritu autónomo que no es simplemente una emanación del cerebro. Primera característica, trascendencia a la naturaleza. ¿Por qué el hombre trascendería lo natural si el cerebro es nada más que un objeto natural o la materia de un objeto natural? ¿Por qué hace cosas trascendentes de la naturaleza como el arte, la filosofía o la idea de Dios? Y ahí me lleva al segundo punto, el pensamiento abstracto. No solo pensamos en cosas de la materialidad, sino en cosas puramente abstractas como las integrales, teoremas matemáticos, la misma idea de Dios. No Dios meramente como una proyección de cosas que podemos ver y tocar o como proyección nuestra sin más o de nuestras características, sino también como un ser trascendente. Ese es el nivel de abstracción pura de la idea de Dios que maneja el teismo clásico. Si fuéramos puramente material, no entiendo qué necesidad haya de que tengamos que hacerte al tipo de abstracción. Pero si tenemos espíritu, me parece coherente. Tercera característica, autoconciencia. Este micrófono no sabe que es un micrófono. Este micrófono no concibe que yo estoy hablando a través de él, no tiene conciencia. Un ser espiritual sí puede generar esa autoconciencia, permite estados conscientes. El cerebro no está triste, el cerebro no está feliz. Es la persona con cerebro la que puede estar triste o estar feliz. Ahí está la correlación entre un espíritu y la materialidad. El cerebro. Cuarta característica, el libre albedrío. Si absolutamente todo está determinado por la materia y solo somos materia, absolutamente todos nuestros actos serían determinados. Pero el hecho de que podamos realizar actos libres se muestra de que en nosotros hay una potencia que no está puramente determinada por leyes materiales. En consecuencia, el libre albedrío implica la existencia en espíritu. En quinta instancia, el tema es juicios morales. La naturaleza y la materia y el cerebro son puramente amorales. El bien y el mal no son categorías de la naturaleza. Cuando un lobo mata a una liebre para comérsela, simplemente la mata, pero no la asesina porque no hay una categorización moral de lo que está haciendo. No es un agente moral. El ser humano sí. Pero ¿cómo podemos ser agentes morales si somos puramente materia y la naturaleza es amoral? Porque hay en nosotros una realidad distinta de la mera materia. Una realidad espiritual. Gracias.